Muy bien, ahora vamos con lo que es el farmeo, por así decirlo. Y primero vamos con el farmeo del mapa, ¿cómo se llama? El ranking map, Self-Portrait, que vamos a hacerlo en la dificultad Nightmare, Impasto, ¿vale? Como saben, pues, en cada ranking podemos hacer este ranking de acumulaciones y llevarnos todas las recompensas que vienen. Ahora, traducido, dos maneras que se pueden hacer. Una que nos da nuestra querida amiga Shersa, y otra que nos da nuestros queridos amigos del servidor chino. Primero vamos con la que nos recomienda Shersa. Aunque hay una cierta imposibilitación para algunos jugadores, ¿vale? Muy bien, vamos a desplegar aquí un escuadrón dummy. Y listo. Bueno, ahora de qué trata esto, bueno, necesitamos primero que se acuerden que ustedes tienen un botón de este, ¿cómo se llama? Aquí de este, ¿cómo se llama? Para regresar. Bueno, no lo ven acá porque lo corté dentro de acá de mis opciones. Solo es darle el botón de hacia atrás. Eso hace que se esconda esto, y finalmente otra vez hacia atrás, y listo. Finalmente regresamos hacia acá y le damos el terminal misión. Eso nos entrega, pues, una parte de puntos como tal. Y, pues, sería volver a hacer lo mismo. Volvamos otra vez al ejemplo. Como ven, ya está, aparece acá. Ya nada más es cuestión de darle iniciar operación. Vamos otra vez hacia nuestro botón de hacia atrás. De dispositivo Android o de emulador. Y le vamos a dar otra vez. Y finalmente le damos terminar misión. Y listo. Seguimos ganando puntos, si se dan cuenta. Por este método, bueno, este, me parece que se tiene que hacer casi como unas... 46 veces, creo. Si no mal recuerdo. Bueno, ahorita este... Si no, en los comentarios lo voy a colocar para que sea este... Para que sea más sencillo. Ok. Y de allí existe otro método. Que es un poco más engorroso. Y, pues, lleva un poquito más de tiempo. Pero si quieren, lo pueden hacer. Esa es una técnica que hicieron los, este... Nuestros queridos amigos los chinos. Y conlleva lo siguiente. Vamos a darle aquí e iniciar operación. Ah, sí. Este, tenemos que... Ahora, voy a esperar a que se aparezca aquí el botón de skip. Si no, pues ya tendré que hacer esto. Ah, sí. Ya me acuerdo. Ah, sí. Detesto. De verdad, detesto esto. Nunca entendré por qué hacen eso, eh. Ok. Ya, ya he terminado. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, en esta situación... Es que no se ve muy bien de ello. Primero tengo que encontrar a una de nuestras títulos como tal. Aquí está, miren. Primero vamos a ir acá con este, ¿cómo se llama? Con el equipo de logística. Vamos a movernos. Uno. Dos. Y luego... Tres. Y cuatro. Claro que esto lo podemos hacer automático. Claro está. Pero pues así... Para que lo vean de una vez. Y... Así. Así. Y así. Finalmente... Lanzas una bomba. Y listo. Luego... Hacemos prácticamente lo mismo con todos los escuadrones que están de logística. Acá hay uno, si se dan cuenta. Vamos a tomarlo. Y... Movemos... Un... Uno. Dos. Y tres. ¿Ok? Lo hacemos. Y finalmente lanzamos una bomba. Listo. Ahora solo nos queda un escuadrón como tal. Tomamos el escuadrón de este RPK. Bueno de PK. Con modo automático. Vamos a dirigir... Hacia acá. Y luego hacia acá. Lanzamos bomba. Y listo. Lanzamos bomba. Y finalizamos con este que se llama. Con terminar turno. El enemigo hace sus movimientos pertinentes. Y ahorita se deben de activar las bombas. De hecho. Con ese nos llevamos una buena cantidad de puntos. Y... Finalmente. Pues le damos en este Combat Settlement. Y listo. Ya. Como ven. Una buena cantidad. Y por el momento. Esas serían las dos... Maneras. De... De farmear los puntos acumulativos. De aquí. Del mapa de ranking. Eh... Yo me voy más por la... Este... Por la versión... Este... Rápida. Que recomiendo Shersa. Pero... Este... Es un poco tardada. Como 46 veces. Supongo que se tiene que repetir. Mientras que la segunda. Este... Me parece que solo son 16 o 18. Este... Veces. Las que tienen que hacer esto. Para... Reclamar. En su totalidad. Pues todas las recompensas que hay en este... En este punto. Ahora si en el ranking map de... Slow Shock. Bueno. Y con eso terminamos lo que es el farmeo de puntos. En el... En el ranking map de Slow Shock. En un momento vamos con lo que son. El farmeo de estos... Este... Dos mapas infinitos. ¿Vale? Regresamos.